¡Suscríbete al canal! Nada de nada, ¿te importa? No Chúpala Chúpala entonces ¿Qué hija de su...? ¡Ay! A ver ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? ¿De Monterrey? ¿Y tú? ¿De? Fue... ¡Bla! Ja 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 ¿Me gusta? ¿Quién? ¿Quién? ¡No! Es que soy... Perdón Y yo creí que... No iba a ver A ver, ¿quién? Te pregunto ¿Quién? Nada... 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 ¡Uf! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! A ver, vamos a preguntarle ¿Eres... Chica? Sí, soy... ¡Wow! ¡Te amo! ¡Mmm! ¡Toy igual! Un momento, una transición Y regresamos Y regresamos con el gameplay Dirá... ¡Ebre! ¡Ya te fuiste con los hijos! ¡Voy a traer algo! A ver... ¿Qué querés ir con eso? Nada... A ver, nada... Nada... Ahí está... Algo... No sé... Tampoco... ¡No! Libra... Violini... Manda... Voz... ¡Uuuh! El que me dijo... A ver, a ver... A ver... No, no, no... A ver... A ver... ¿Cómo... Me... Atreves... Atreves... A... Decir... ¡Eso! Carlos... Y tiene... Carlos... Y tiene 11 años Tu cumpleaños es el 30 de abril Y ve si me acuerdo No... 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 Es... El... A ver, a ver, a ver... Pero... ¿Quién? ¡Es! Car... Carlos... Sí... Es... Carlos... Un... Pelago de tu... Bonovio de... Karolai... ¡Wooow! A mí no me interesa... Chiqui... Ok... ¿Tú sabes quién es Manolo? No... Chiqui... Oh... Es que no sé qué comentar... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver... ¿Eres... Un... Robot? ¿Robot? Sí, soy un robot... Mi empresa me llama... ¡Oh! ¿Por qué... Te... Higieron... ¡Ah! A ver, a ver, a ver... ¿Quieres... Ser... Mi... ¿Novia? ¡Sí, sí! Te quiero... ¿Dónde me acabas de decirlo? Sí Y te quiero coger El culo y tocarte los huevos Ay, pero este ¿Qué le pasa? ¿Qué te pasa? ¿Y qué amor? Eh, a ver Chico Armado Me cae que eres prometido Me cae Te ves Porno No, no, no Wow Oye ¿Sabes Que Es Youtube? A ver, vamos a preguntar Busca el canal de Otro más en Youtube Su foto es de Goku Ve Suscríbete, dale me gusta No quiero A ver, vamos a ponerlo bueno No No, no, no Che, checo, checo Eh No sé qué se me pasó ahí A ver ¿Ya no quieres? Sí, sí, sí Coño Tú Sí sabes ¿Cómo te ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Sí Wow Oh Ok Que no No sé quién es No, no Es más Oh Vale Perdón por la ortografía Vale Adiós A ver Tengo Que Subir Y Te estoy Grabando Te Estoy Gra Va Grabando Para Youtube Eh Eh Ah Eh Adiós Oh Chorizo Antes de acabar este video Quiero mandarles saludos a A ¿Qué hice? A ver A Kratos A Kratos A Kratos A Kratos A Kratos A Kratos Emile Droid LOL Emile Droid Youtube A Emma Clara A Aislingo Romero A Fanny Riz Y esto ya lo acaba A Kratos A Kratos A Kratos A Kratos A Kratos